¿Qué es el proyecto de Taekwondo en la Comunidad de Palmar Sur en junio del año 2023? Tenemos seis meses aproximadamente de tener este proyecto y ya está rindiendo frutos con los 50 jóvenes que tenemos activos actualmente. Tenemos una invitación a participar en el 24º Torneo de Taekwondo Yin Yang Internacional con la presencia de muchísimos países. ¿Qué es lo que nosotros les solicitamos? Ayuda para poder llevar a estos niños, jóvenes y adultos a participar en el torneo. Necesitamos cubrir los gastos de transporte, de inscripción, de camisetas que nos representen, de uniformes para algunos chicos que todavía no han podido adquirir su uniforme y de comida para ese día. Entonces, amablemente les solicitamos y muy respetuosamente si nos pueden colaborar a todo el comercio, personas en particular que colaboren con nosotros para poder hacer el sueño realidad de muchos jóvenes, niños y adultos que están participando en esta disciplina. La actividad es el 24 de marzo en la Villa Olímpica de Desamparados. La comunidad puede colaborar a mi número telefónico o buscarme a mí, 8850-8405. En este momento estamos solicitando ayuda económica, que nos brinden algo, que nosotros podamos hacer rifas, insumos para hacer ventas de comidas, etc. En el proyecto actualmente hay 50 jóvenes que están activos y tenemos en este momento anotados para la participación 15 jóvenes. Este es un proyecto social, como le venía diciendo, desde junio del año 2023 ninguna de las personas que está ahí tiene que pagar absolutamente nada. Bueno, un agradecimiento por supuesto a la Escuela de Palmar Sur que nos brinda el local y mi persona es la que imparte las clases. Ellos no tienen que pagar absolutamente nada por ir y prepararse. Es por esto que el público meta que yo tengo dentro de mis alumnos son personas con escasos recursos y que entonces necesitamos del apoyo para poder llevarlos a vivir esta experiencia internacional y que traigamos muchas medallas para el Cantón de Oso. Actualmente tenemos desde los 7 años y de ahí tenemos un gran alto porcentaje que son niños entre 7 y 12 años y el resto son jóvenes entre 13 y 20 años. Nosotros estamos actualmente trabajando los jueves de 4 y 45 a 6 de la tarde, los viernes en ese mismo horario y vamos a abrir los sábados de 9 a 10 de la mañana para la preparación a este torneo. ¡Gracias!